Avance del episodio número 18, el juego cada vez se vuelve más individual, es lo que comenta la Lurvina, solamente quedan 4 en su equipo amarillo, mientras que en el equipo verde, Izbo llora porque tiene todos en contra, aún a pesar de que entregó su tótem, según él quedó bien con todos, pero es la verdad que no quieren que Izbo continúe, Jero le llama la atención y lo amenaza que si la vuelve a hacer, pues bueno, lo van a sacar. Luego Arturo Islas Allende anuncia de que se pondrá bastante feo los próximos días, lluvias torrenciales, un posible huracán está en camino, después en el juego que vemos que es de equilibrio, Izbo pierde el control, llora, avienta las cosas, Curvy también llora porque no puede pasar, se siente ahogada en el siguiente juego, donde tienen que pasar por Lodo, Javier y Alex vuelven a pelear nuevamente, y después vemos como Jero es extrangulado por culpa de Miguel Ángel.